Hola, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Retomamos los videos del año 2024 y les voy a estar mostrando calzados de otoño-invierno. El primer local se llama Calzados Limani y está ubicado en Bogotá, 1972, en el local B2. Y como ven, son uno de los primeros locales que van a ver al ingresar a la galería. En el local pueden comprar a precio por mayor comprando solo un par, pero para envíos el mínimo de compra es de 3 pares. Estos modelos son de cuero y salen $36.000. Y si los quieren seguir en Instagram o en Facebook, los pueden buscar como Calzados Limani. Este local tiene catálogo de WhatsApp donde van a poder ver todos los modelos que tienen disponibles, como estas botas que salen $40.000 o estos otros modelos. Además van a poder ver los talles y los colores. Y miren qué hermoso este modelo. Es ideal para los días de media estación. El siguiente local es Hellen Black, que está ubicado en Nazca, 364, local 14. Pero el local que les estoy mostrando está ubicado en otra dirección, sobre la calle Argerich, al 300. Pero en la página de Instagram figura la otra dirección. Este local no lo conocía y me gustó mucho la calidad del calzado. En general, la mayoría de los modelos son de cuero. Y como ven, en esta nueva temporada van a encontrar modelos varios de zapatillas, también botas. Miren qué lindo este modelo. Fue uno de los que más me gustó. Sale $16.500 pesos por mayor. En el local realizan venta mayorista y minorista. Si quieren comprar por mayor, el mínimo de compra es de cuatro pares. Si quieren comprar modelos surtidos, pero si pueden comprar del mismo modelo para revender, solamente tienen que comprar tres pares. Miren qué hermosas estas botas texanas a $57.000 pesos. También estos modelos de zapatillas me parecen muy lindos. Y estos borsegos que son de cocuero salen $18.000 pesos dependiendo del modelo. El siguiente local está ubicado en la calle Gerich 705. Y en este local también la mayoría de los modelos son de cuero. Este es otro de los locales que a mí en particular me gustan porque se ve que tienen muy buena calidad. Y también muy lindas terminaciones. Son todos muy lindos los modelos. Además, miren qué hermoso este borsego clásico. También van a encontrar borsegos más altos como este $27.000 pesos. Y muchos modelos más. Y lo que más me gusta de este local no solo es que los modelos son para usar todos los días, sino que también los colores en los que vienen son todos combinables. Ya que la mayoría son de color negro o también blanco, beige, colores neutros. Y sumado a esto, en el local no tienen compra mínima, por lo que pueden comprar un solo par al precio publicado. Por lo que si tienen un estilo más clásico para vestir, seguramente en este local van a encontrar el calzado ideal. El siguiente local es Creaciones Cassandra, que está ubicado en la calle Argeris 391. En Creaciones Cassandra van a encontrar modelos muy variados, tanto de zapatillas, de botas, zapatos. Cuentan con catálogo de WhatsApp. Y al inicio de este clip, como siempre, les dejé la tarjetita de este local. Este es un local que les suelo mostrar en los videos de calzados, porque como les comenté, tiene mucha variedad de modelos. Y también buenos precios. Algunos de los modelos son de cocuero, como estos que están viendo. Miren que lindos. Y otros modelos también son de cuero. Estas botas son de cuero y salen $33.500 pesos. Este fue uno de los modelos que más me gustó, me parece muy cómodo. Y este también me gustó mucho, es un modelo clásico, pero más elegante, con taco. Aunque también van a encontrar modelos de botas de caña alta, como estas. Si quieren realizar compras en el local, el mínimo de compra por mayor es de 3 pares. Pero también pueden comprar por unidad con un recargo de $3.000 pesos. Todos los modelos que están viendo son de la nueva temporada, otoño-invierno 2024. Cuéntenme si les gustaría ver una segunda parte de este video, donde les muestre locales diferentes. Pero también van a encontrar en Creaciones Cassandra, calzados en oferta de la temporada anterior. Primavera-verano, que son estos modelos que están viendo. Son de cuero y salen $11.000 pesos. El siguiente local es Bacanas Shoes, que está ubicado en Bogotá, 2957. Este local no lo conocía, creo que es nuevo. Por lo menos hace un mes que no voy a Flores, así que no sé exactamente desde hace cuánto que está en esta dirección, por lo menos. Creo que sí lo había visto en otra galería, pero actualmente está a solo media cuadra de la avenida Nazca. Como a mí también seguramente les estará sorprendiendo el precio de algunos calzados en general, los que les estoy mostrando en este video. Voy a tratar para el siguiente video de buscar precios más económicos, pero igual les quiero mostrar toda la variedad que venden en flores, para que puedan encontrar distinta calidad y también puedan elegir diferentes precios. Los modelos de este local también me parecieron muy lindos, tienen modelos variados y también zapatos en liquidación, que son los de la temporada de primavera-verano. Estos que están viendo salen $13.000 pesos. Los precios que les dejé de referencia son por unidad, pero si quieren comprar por mayor van a tener un descuento de aproximadamente $2.000 pesos, dependiendo del modelo, y en ese caso tienen que comprar tres pares. El siguiente local está ubicado en Bogotá, $2.998, y es Catalana Jus. Catalana vende calzados para hombres y también para mujeres, realizan venta mayorista y minorista. Me encanta este local porque como ven, todos los modelos tienen sus respectivos precios, tanto por mayor como por menor. Y ahora vamos a ver los modelos para mujer. Como ven, van a encontrar varios modelos de botas texanas que tienen un precio promedio de $26.000 pesos. Estas botas salen $19.650 pesos por mayor, y estos borcegos casi $28.000 pesos. El siguiente local está ubicado en la calle Bogotá, $2.968. La compra mínima por mayor en el local es de tres pares, pero no se preocupen, también pueden comprar por unidad con un recargo de solo $500 pesos. Estas botas hermosas salen $25.000 pesos y estos borcegos $21.000 pesos. Estas botas con hebillas salen $22.000 pesos. Calzado Reina está ubicado en Bogotá, 1993. Es el último local de este recorrido. Realizan venta por mayor y también por menor. Estas botas de lluvia me sorprendió el precio, salen $36.000 pesos. La mayoría de los modelos de este local también son de cuero. Uno de los modelos que más me gustó de este local fueron estas botas, que salen $36.000 pesos. Y ahora sí, estamos llegando al final de este recorrido, que espero que les haya gustado mucho y también que les resulte muy útil. Me despido hasta el siguiente video, si Dios quiere. Espero que tengan días muy bendecidos. ¡Suscríbete al canal!